El coche lo pasamos por alto, es la que está allá. Lo vamos a subir un poquito. Pero está haciendo mucho rosa la cuerda. ¿Cómo pasó acá? Vamos Rayman. Acá riman la cuerda. Buenas, buenas. ¡Mipo Libre! Decía, hey Robert. ¿Y ahí seguiste el vía? ¿Y ahí por la izquierda? Sí. Ah perfecto, ya pues.